Opción Sanpedreña ha denunciado este viernes que San Pedro vuelve a quedarse fuera del proyecto de instalación de cámaras de videovigilancia debido a la falta de interés del ayuntamiento. La formación sanpedreña ha criticado también la mala defensa del expediente que, según ella, ha hecho el equipo de gobierno al excluir un informe favorable del defensor del pueblo andaluz. El expediente para nosotros estaba incompleto, puesto que no había una petición expresa que hizo en su momento el defensor del pueblo, diciendo que por temas, por problemas diversos, que se deberían, zonas muy sensibles y muy calientes, que se deberían de poner, bueno, que se deberían de poner. Eso fue una petición del defensor del pueblo, lo preguntamos y dicen, no, no, eso no lo tenemos, no lo tenemos, que no lo quisieron meter. La alcaldesa Ángeles Muñoz ha asegurado que es la policía la que realiza el expediente, siguiendo una serie de parámetros técnicos. Se ha hecho un expediente completo, o sea, lo hace y lo tramita policía y en policía vienen toda una serie de parámetros que evidentemente evidencia por qué nosotros pedimos ahí la vigilancia. ¿Se incluido o no se incluido? No lo sé, porque tenga en cuenta que lo manda, en este caso, lo manda la propia policía. Subdelegación del Gobierno y Ayuntamiento abordaron a finales de octubre la segunda fase del proyecto de videovigilancia, cuya ejecución comenzará de forma inmediata.